Le callamos la boca a todos, Floyd Menor habló en exclusiva de Gata Only. Pero antes recuerda seguir mis playlist, sales de Sir Toti, donde leo canciones a ricas nacionales. Lo que fue el anterior lunes 11 de marzo, se llevó a cabo el rodaje del videoclip Diamante Amá, canción de Ita en New York a la par de AK420, el cual está siendo un total éxito en TikTok. Por esto mismo, en una localidad de Macul, comenzaron las grabaciones para su próximo estreno, el 14 de marzo. Pero en esto mismo, la Junta Plus se topó con el cantante del momento, Floyd Menor, quien con su tema Gata Only entró en el top 50 global, alcanzando un pick en el puesto número 10. Entre esto, Alan, nombre real de Floyd, conversó sobre la problemática que tuvo con el track de su disco en su estreno y previo a esto. ¡Ey, qué lo que es mi gente de la Junta Plus! Aquí, Franz, estoy con el fenómeno del momento, con el dueño de todos los charts, Floyd Menor. ¿Cómo estás, hermano? Todo bien, todo bien. Y estoy acompañando... Bien, aquí acompañando en este proyecto duro que se viene también con Ita en New York, que fijo o va a romper. ¿Y o sí? Sí, por ley. Está ahí arriba, Brigio con el Chris, con Gata Only. Un tema que ha tenido también una trayectoria. Primero se filtró, después el filtrado le fue genial, el oficial le fue genial, luego la versión con el Chris también. Y aún así, a pesar de que han habido distintas cosas con el tema, ha surgido brutal. Ya llevó al top 200 en Estados Unidos, que es una banda que no ha hecho casi ningún tema acá de música urbana chilena. ¿Cómo te sentías al respecto? Me gusta, me gusta el tema. No, estamos top 1. Aunque no quería a la gente, no creía, no creía y le caíamos la boca a todos. Y era. Hasta afuera, o sea, hasta en Estados Unidos. Está charteando en Argentina, en Chile, está charteando en España, está charteando en todos lados. Esperabais que fuera un fenómeno tan global así como que llegara a todos lados. Sí, pues sí, yo le tenía fe al tema. Sí, ese tema lo escribí hace como nueve meses. Y siempre lo tuve como esa visión, que sí iba a pegarse. Y con Crime J, además, y otro corte. Una suma de poderes, Brigio. Sí, pues sí, con el Crime J le da rojo corte. Igual me ayuda en mi carrera, porque ya hay, por eso lo metí. Porque igual influía ahí en mi carrera, porque igual tiene sus números, compañero. Entonces le gustó mi tema, pues lo mezclamos y nos tiramos para arriba y ahora estamos ahí donde estamos. Fue una jugarria, acá como bajarlo para la parte, para que sumara el crisis y todo. Y aún así tiró para arriba, Brigio. Sí, pues más no nos íbamos a tirar para arriba, ha sido así. El éxito del tema te dejó ya entre el top 3. Está ahí a poco de ser como casi el artista más escuchado de Chile a nivel mundial. ¿Te sentís que está en el lugar que merecía estar después de todo esto? Sí, feliz, feliz, pero vamos por más. No nos cansamos, no nos cansamos, todavía falta. Primer paso de muchos. Sí, hay que callarle la boca a la gente. Acá no pueden conversar contigo ahora, antes de la grabación del video. Se nota que está ahí ahí con énfasis. ¿Se siente que cuando para grabar el video hay que tener como el quizazo? No, hermano, con el quiz siempre. Hay un apoyo para la gente, que me apoya de corazón. Lo estamos logrando. Mi gente, hay dos ahí activos para la junta. Ya tú sabes que en el som. Hay quienes somos mi gente ahí con Floyd Menor, no estamos yendo a ese... Además, Chris MJ no se quedaría atrás y en su paso por México, en busca de su anhelada cadena, éste respondió sobre el mismo tema. Vieron cantaditos y todo eso. Hace poco igual le hice un tema de Gata Orde. Igual como era parecido a mi estilo y me gustó, lo ayudé igual. Le dije que lo iba a ayudarlo, que él tenía el video hecho, entonces lo tuvimos que hacer el video de nuevo. Y ahí aporté en eso con él y todo junto. Ahora está rompiendo ahí, tiene 100 millones. El perrito es mío, el chileno. Si quieren hacer el perro y el chileno, ya saben. Pero tú copieras esto?